¡Suscríbete al canal! César Raspilla, Germán Aguirre y Javier Swain se han alzado con este preciado trofeo. Esta playa, ubicada en el kilómetro 1137 de la Panamericana Norte, en Piura, tiene una ola de dirección izquierda que rompe sobre un fondo de arena formando un tubo perfecto. Si las condiciones lo permiten, el deportista puede permanecer entre 8 y 15 segundos en el tubo, tiempo considerado una eternidad en el surf. Por estas razones, Cabo Blanco se encuentra al nivel de olas de Hawái, Australia y Sudáfrica.